Que la Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 202 de Dios es noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina y puebla. Estos son los titulares. 150 nuevos ministros extraordinarios de la Eucaristía. Retiro anual de divorciados en Nueva Unión. Profesión perpetua de siete sierras del sagrado corazón de Jesús. Primer encuentro de líderes ACM. Feria del Seminario Menor de Ciudad Cerrán. Vamos con la información. Habiendo sido aprobados en días pasados, fueron nombrados 150 nuevos ministros de la Eucaristía. Quienes participaron en la misa de envío presidida por el arzobispo de Puebla, un señor Víctor Sánchez Espinosa, en la parroquia de la Medalla Milagrosa. Fueron cerca de 18 parroquias del Arquidiócesis de Puebla que enviaron a preparar a sus fieles para colaborar en sus comunidades. Visitando a los enfermos y llevando la sagrada comunión. El pasado fin de semana, un grupo más de la Dimensión Familia, divorciados en Nueva Unión, realizaron su retiro anual. El presbítero Mariano Montes Huerta, coordinador general de la Dimensión Familia de la Arquidiócesis de Puebla y asesor nacional de Miserere, Consejo Nacional de Parejas de Divorciados o Separados que viven en una nueva unión. Los acompañó para que las parejas profundizaran en algunos de los temas que les permiten seguir creciendo en su unión con Dios y entre ellos. El próximo 20 de agosto se realizará la jornada con la que inicia un nuevo proceso, por lo que se invita a las personas que viven en esta situación a incorporarse a este grupo. La Congregación de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres en Puebla celebraron con gran júbilo la profesión perpetua de siete religiosas. Susana Laura Evaristo, Marta Agata, Mayra Isabel Huerta, María Luisa Zabaleta, Catarina Alonso, Laura Isabel Ovilla y Anayeli Dionisio. Le dieron su sí para siempre a Dios el pasado 18 de junio en el Templo de San José María de Yerno y Párez. La Santa Eucaristía fue presidida por el arzobispo de Puebla, don señor Víctor Sánchez Espinosa. El pasado 17 de junio en la Casa Calazans, ubicada en la colonia San Baltasar Campeche, de la zona urbana, la Acción Católica Mexicana realizó su primer encuentro de líderes, recibiendo cerca de un centenar de participantes que escucharon las diferentes charlas sobre liderazgo y trabajo en equipo. Pero sobre todo se les hizo un llamado a intensificar la oración y el servicio, resaltando que una persona que no tiene ganas de vivir, no tiene amor. En dicho encuentro se reunieron los comités parroquiales, diosesanos y juntas parroquiales, también convivieron y compartieron sus experiencias personales, enriqueciendo su aprendizaje y espiritualidad, concluyendo el evento con la celebración eucarística. Del primero al 18 de junio se vivió la gran fiesta en honor al Sagrado Corazón de Jesús, patrono del seminario menor y del barrio en el cual se encuentra dicha institución. Tuvieron eventos culturales, espirituales y peregrinaciones que amenizaban los comienzos de esta fiesta. Uno de ellos fue la Vigilia de Adoración Nocturna, en la cual se pidió a Dios por el aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas. La feria se clausuró con la misa presidida por el presbítero Juan Manuel Vázquez Delgado, formador de este seminario. Les presentamos la agenda de los próximos días. La Arquidiócesis de Puebla te invita a colaborar con el Óbolo de San Pedro, que cada año se realiza en el marco de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, con un gesto de solidaridad con el Santo Padre. Es una ayuda económica que los fieles ofrecen al Papa como expresión de apoyo a la solicitud del sucesor de Pedro, por las múltiples necesidades de la Iglesia Universal y las obras de caridad en favor de los más necesitados. Este año la colecta se realizará el domingo 2 de julio. La ayuda económica la puedes dar en tu parroquia o templo al que asistas a misa los domingos. El próximo 2 de julio se celebra la Gran Fiesta de la Preciosa Sangre de Cristo. Por esta razón, la parroquia del mismo nombre, ubicada en la calle San Martín, número 25, Colonia Jardines de Santiago, te invita a participar en las celebraciones eucarísticas a las 8, 11 y 7 pm. La parroquia de la Divina Providencia de Lomas de Castillotla invita al taller psicológico, tus emociones y tú, un encuentro entre lo que te pasa y cómo lo vives. Será el 1 de julio de 3 a 7 de la tarde en el Auditorio Parroquial San Juan Pablo II. Para mayor información, mandar mensaje al 2225-88-8520. 40 días por la vida y Frente Nacional por la Familia, te invita a participar todos los miércoles en la parroquia de San Sebastián Mártir, ubicada en la calle 17 Sur, número 309, en el barrio de San Sebastián, Puebla, a las 9.30 de la mañana, en una misa y hora santa que son ofrecidas como reparación por los pecados de labor. Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia.